Música Que quiero un poco de aire y ventilación Ojalá que me cambien de alubro Porque en el ch*** la verdad Que es un calor impresionante Música 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 ¿Se va a aceitar o no? Disculpe señor Ya le dije No me afecto Ni cagando Disculpe el término expresivo Quiere decir Ni cagando O sea, ya Ni cagando Le recuerdo que usted Con el traje de Jumbito No manejo a los niños Por el contrario Los niños lo manejaron a usted Una tremenda oferta De quita mantecosa El precio actual 1.490 al kilo Y ahora lo tenemos A 800 99 al cual En sí Es más caro Pero compro el igual Porque es súper rica La repetimos Música Vamos a hacer una mención De fruta y verdura Que los huevos Tienen que estar ahí Estimado cliente No se olvide Hoy La sección de fruta y verdura Tiene un descuento Del 12% Recuerde Jumbo La calidad No cuesta más Y los quesos Ahí es de las minas bonitas Queso Compra queso En Quesería Donde venden queso La señora La Pamela Díaz La Patrita Maldonado Jumbo La de esa buena noche Le habla de mí Estamos en vivo En directo Representando Jumbo Así que no le puedo contestar Como corresponde Señor Así que llámame Después un rato más Y le voy a contestar Me agarró No le pude contestar Maldonado Que estará presentando A Jumbo Así que me mamé La chuchada Con la chuchada Fernando Méndez ¿En qué trabaja? Panadería Está haciendo pan En este momento Señor Yo le pude molestar A los panaderos Hasta las 4 de la mañana Nació su hija O sea Nueve meses atrás El hombre la bombardeó Y ahora nace El niño Le nació Una niña Al panadero Hay que pasarle la lluvada Como cierto Este hueón acá Es la cara de Jumbo Imagínense la cara de Jumbo Está tapado el hueón Está en el baño Señor Con la noticia El hueón Que vaya a ver No tengo Enchufa 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 Enchufa